Saludos mi gente de lo más a la moda TV Anuel le manda saludos a todos los que se olvidaron de él Hoy salió un video super polémico en el Instagram de Anuel Un video del concierto Visionary Tour Concierto de Farruko en el Coliseo José Miguel Agrelot Veamos La cámaras, la cámaras me tienen miedo a mí Era digno de Puerto Rico, puñeta, lo bajo con cojones Farru, cabrón, pero es mi hermano de por día Hasta la muerte, lealtad Donde el cabrón se dice los pueblos Tocable, los iluminati, morar en la madre de todos los que se olvidaron de mí Era hasta la muerte, puñeta Yo estoy presionando a partir muerto De puñalos de haber trancado por donde el musical va a vivir para siempre La violencia, la violencia, la violencia Porfección de la violencia, la violencia, la violencia, la violencia Los bandidos de las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!